hola chicos sean bienvenidos a un nuevo capítulo de los juniors fútbol club el día de hoy estamos preparados para jugar otro partido muy pero muy pero muy importante perdón estaba acomodando algo y ese partido importante es lo son los cuartos de final de la f acá donde vamos a jugar este partido contra el leeds united recordarán que el capítulo anterior sí creo que fue el capítulo anterior que le ganamos a la stone villa 3 a 2 si no me equivoco si 3 a 2 y ganamos y para ganamos el partido y pasamos a cuartos donde vamos a jugar contra el leeds united acá como pueden ver tenemos el partido y a ver a no fue 3 a 1 3 a 3 a 2 y bueno acá tenemos la conferencia tenemos al equipo tengo que jugar algunos suplentes tengo tuve que poner algunos suplentes por ejemplo hasta smith por estar enojado a que o por qué está muy cansado y a cámara lo estoy poniendo para que fue algunos partidos pero ahora va a jugar smith y creo que el resto del equipo puede estar bien así que nada por ahora todo normal voy a la conferencia y después vamos al partido como tener nuestro partido pues va a ser un partido difícil ningún partido es fácil y mucho menos este pero estoy seguro de que vamos a ganar cambiar a la rutina de entrenamiento de cara al partido con el united no creo que lo haga pero si digo que estoy entrenando mucho para elevarlo para este partido tu equipo goza de una forma excelente crees que es posible seguir rindiendo con esta exigencia en los próximos partidos claro que podemos rendir con esa exigencia y podemos incluso mejorarla y hacernos mucho mejor muy bien gracias a todos los veo en el barrio ok a concurs mandar llegó la victoria del peter borough claro porque nosotros venimos de pasar a semifinales de la al a ganar las semifinales de la papaya johnny's trophy contra el peter borough y vamos a jugar la final contra el newport county así que vamos a tener que prepararnos ok vamos a ver cómo nos van en este partido la bla 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 que no me importan en una camiseta bueno la mía queda así no negra y amarilla un poco rara la amarilla del leeds united que podría haber 100 pierdo bien podría ser la camiseta original pero bueno no importe ok vamos a ver cómo no todos vamos a apuntar la mirada a todos con los celulares frente del fred en un solo rostro del otro lado enfrentar los compañeros jugadores con lo que compartió vestuario muchas sensaciones la verdad porque encontró lo trajimos del leeds united era un préstamo pero compramos como vino con la cena compra no duró una semana del club antes de que lo compráramos y bueno acá tenemos este partido de cuartos de final de la gente vamos a intentar llegar a semifinales porque es un partido importante para todos nosotros para los para los suscriptores para para todos no hay clubes grandes de la claro porque algún sitio y lo eliminaron así que no sé creo que los pocos grandes acá no son muchos y esta fue la figura de la semana y no quedan dudas marito y se enfrenta a su ex equipo y después preguntar lo que se le estará pasando por la cabeza y que es un partido muy especial para él va a jugar con tanto de compañeros toda la verdad está centrado en su cabeza en su nunca y eso bueno ya con todo esto hablado vamos a los cuartos vamos harryton uy no 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 así no bueno esto va 0 a 0 pero no estoy logrando marcar me preocupa ahí la deja seguir el árbitro un minuto de tiempo adicional momento de tomar una decisión para el señor referir bien garracho final del primer tiempo bueno esto va a 0 a 0 y 5 estos así que voy a activar la autoinclusiva no se hace bien porque siempre pasa esto a esto sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo uuay se pueden poner arriba en el marcador de aceite córder voy a sacar a hassan voy a poner a anderson a ver rosas la mela eric la mela nuestro argentino era buenísimo uy no 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 otro cambio que hago voy a poner a smith no 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 Bien el aire Vienen con otro Sí, sí, sí Vamos Bien Va para Portón Ay, ay Guardacho con el toque raro Ay, no, carajo Eso es, Guardacho Centro que creo que fue de Rabona Vamos Vamos, que no puedo atacar La puta madre Ha regalado la pelota en lugar increíble Uy, sí, sí ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol Wilfred en gonoto Wilfred en gonoto Wilfred en gonoto Tras un pase Tras un centro de Nicolás Harriton Anota el empate Con una golea Ay, 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 qué susto Y yo pensaba que nos iban a ganar ¡Gol! 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 ¡Vamos, Borton! Recupérala y Anota Recuperala ¡Gol! ¡Gol! ¡Uy, qué sis! ¡No! ¿Qué les agarró? ¿Amarillo o...? Amarillo Bueno Esto que recién entraba Así que bien ¡Uy, no! Bueno, tenemos alargue Así que no podemos dar Así que este partido no está perdido Por suerte Entre los jugadores no voy a sacar A Garnacho ni a Borton Perdón, ni a Garnacho ni a Ngonotto Por eso voy a poner a Raya Comienza el primero De los tiempos extra Acá no se rinde nadie A ver, uy Joder, justo Epa Es mí que le pega Y otra vez el arquero Ay, no, no me salió la barrida ¿Dónde está la pelota? Ah, ahí Y hasta acá llegamos con el primer tiempo extra Bueno, si nos vamos a los penales Esto va a ser un problema Ahora voy a hacer otro cambio más Ngonotto está muerto Pero no va a salir de este partido Aún así voy a reducir esto a equilibrado Para que estén Para que se relajen un poco O al menos la mayoría de los jugadores No No, 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 no No, no, no No, no, no Ay, Dios mío, Matthew Sos el mejor arquero de la historia de los juniors Tiene la voz en campo contrario Atentos No No, 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 no No, no Marcalo, marcalo, marcalo Marcalo Para levantarse y pegarse un abrazo de aquella Ay, la puta que me paré Ay, la puta que me paré Qué golazo Lo quise marcar con Anderson No me salió Qué golazo Le rompió la red Bueno Ultra ofensiva Todos suben Porque tenemos que Uy Tenemos que empatarlo ya Vamos en Ngonotto Vamos en Ngonotto Ay, no No, ya está Se acabó Terminado 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 Ya está Al menos de que dejes esta jugada Uno dejenado Vaya fiesta que se desata con el silbato final Los locales acaban de avanzar de ronda No importa cómo sigue la victoria, Fernando Acá no importa que haya sido una prórroga O que haya sido el primer minuto del partido normal Este equipo ha pasado la siguiente ronda Y va a tener mucho que mejorar para no verse sorprendido Bueno Estas son las cosas que pasan No siempre se puede ganar Yo quería llegar Eh, me marcó este chavo en el primero Ngonotto marcó el empate Bien Tony A Me lo ganó el puto en el último minuto Bueno, bueno, vamos a la entrevista pospartido Igual es lo único que me puede alegrar el ánimo Es intentar ganar el torneo Y llegar a la... Y ganar la Papayonist Trophy Que no puedo decir el juego aquí Hoy se hace ceniza en la aventura de los juniors en la FA Cup Tras la derrota contra el League United ¿Qué opinión tienes sobre el resultado? Pues es muy triste esta derrota Yo estoy triste Todos están tristes Pero eso fue un partido peleado Y tenemos mucho que aprender Lamentablemente para su equipo El League United puede anotar el gol del triunfo Durante los últimos minutos En un partido de un disputado ¿Qué conclusiones saca? Pues que el League United jugó muy bien Nosotros no pudimos hacer lo suficiente Hicimos lo que pudimos y no ganamos Así son las cosas El Ancho continúa con su buena forma ¿Qué tan conforme está con su desempeño? Jugó bastante bien, la verdad La rompió toda A pesar de no marcar goles Estoy orgulloso de él Es un gran jugador Gracias, lo veo en otro... Otro año Ay, qué triste Bueno, te tengo presente No te preocupes Sé que estás enojado Es que es la única posición que te puedo poner No hay lateral No hay extremo izquierdo, hermano Bueno, ahora que me doy cuenta Con el entrenamiento de acá No van a llegar en forma En cara para el próximo partido Que es contra el Sunderland A ver si tengo todo Ah, esto acá y listo Ya tengo todo listo para este partido A ver cómo nos va Pero sí estoy triste Es una derrota que no me esperaba Yo pensé que íbamos O sea Pero bueno ¿Qué tenemos con este email? Me ofrecen dirigir Nueva Zelanda Llegar a octavos del Mundial Bueno, eso es imposible Nueva Zelanda Desde 2010 No puedo un mundial Al Sunderland Pues, a ver Estamos a 9 puntos del Peterborough Todavía no sé de la derrota El Sunderland está décimo Yo creo que con los titulares Podemos ganar este partido Si lo simulo Por eso Este partido Lo va a jugar Hankook Y bien A ver cómo nos va Si ganamos, genial Si perdemos Así que bien No creo que suceda una derrota Yo creo que podemos ganar Bueno Para mí un empate es una derrota Pero al menos no perdimos Goles de Ngonotto y Borto Entraron muchos suplentes Por lo que veo Y bueno Hicimos lo que pudimos Pero fue ridículo este empate Incluso si pierde el equipo Acá me dicen que firme jugadores Pero no tengo ni para No tengo nada de plata No tengo nada Solo tengo 20 dólares Eso no me alcanza ni para No sé No me alcanza ni para Cualquier cosa Ya en Inglaterra Bueno He estado en muy buena forma Y querés jugar Bueno Creo que puedo hacerlo Proctor No te preocupes Creo que otro que va a jugar Este partido Es Moncur Y nadie más El partido queda El equipo queda Bueno Este equipo está bastante mal Por lo que Ah parece Perdieron No Si perdieron Y nosotros no le pudimos ganar A estos idiotas Si claro Perdieron Dos puntos más Nos dejan con 70 Estaremos a 6 puntos Y con posibilidades Pero no El siguiente rival No tiene No tiene suficientes jugadores O sea Me concedieron la victoria Estamos a 5 puntos Del Peter Borum Y sin jugar Literalmente 3 a 0 entonces ¿Y por qué no tendrán jugadores? ¿Acaso se les lesionaron todos Y se fueron a la No jugó No te entiendo Proctor Creo que quería jugar Incluso así Bueno Por eso este partido Lo va a Este partido Mejor que lo jueguen Los suplentes Porque después tengo La final De la Papayones Trophy Eh Bueno Gamara no está tan enojado Como Proctor Por eso este partido Lo va a jugar él Halle no va a jugar Este partido El que va a jugar Va a ser Rayo Va a estar en los suplentes Eso sí Así que El banco De su La suplenta Queda así Al menos por ahora Ahora estamos A 10 puntos De este equipo Con posibilidades De superar Al Peter Borum Que no ha jugado Su partido O al menos Eso creo Puedo fijarme Ah Juega contra ese Otro club FGR Que no sé cuál es Ay perdón Bueno Eh Yo creo que este partido Voy a jugar Los momentos destacados Es algo que no hago mucho Pero lo voy a hacer Voy a jugar Los momentos destacados Hasta para ganarlo Y después pasar a la Y después jugar la final Ay Aquí estamos Así que voy a adelantar rápido Y del mejor Vamos Se preparamos No sé Porque este partido No es fácil No sé si pegarle Es una buena idea Así que lo voy a Voy a hacer Una jugada preparada Atentos Que se viene Sí Sí Gol Bien Una buena idea Hacer esta jugada preparada Porque Yo no Sabía si iba A poder salir Ese gol Despeca Despeca Muy bien Victoria nuestra A pesar de que fue Un 1 a 0 Chafa por ahí Ganamos Y eso es lo que me interesa Bien hecho Popper Y el Peter Goro Ganó contra el Forest Green Por lo que No sirvió de nada Ganar este partido Fue al pedo Fue al pedo Al puto Pero bueno Bueno ya Mejor me calmo Antes de que me desespere Que me pongo como loco Estamos a 5 puntos Del Peter Goro Después tenemos Estos partidos Y además Hay que mencionar Que tenemos Futura Un partido Contra ellos Y que espero ganar Bueno Gracias por dejarme Jugar tanto Sé que la gente Está hablando Tranquilo Bueno Bueno Acá voy a No va a ver Acá voy a ser Como Sí Acá voy a ser justo Acá van a ir Todos los titulares En esta final No va a haber Un suplente Aunque haya Jugadores que hayan jugado Mejor que otras ocasiones Los suplentes Van a ser Hallett En los defensores Solo va a ser Arderson Porque van a haber Dos delanteros Junto con Wagner Y el mediocampista Va a ser Entre todos estos Keogh Dos delanteros No Wagner no Va a ser Ryan Porque probablemente Ponga algún Extremo Ah Ahí está Anderson En todos los titulares Estos van a ser Los titulares Que fue en la final No va a haber un suplente No va a haber un suplente Porque esta es una final Este es un partido Que no puede tener suplentes Aunque esté preparado Así que bien Vamos a la final Vemos Y hay que ganar Muy bien ¿Hay conferencia? Claro que la hay Así que Vamos a ir Gracias por tu paciencia Vamos a empezar a hacer preguntas Ahora Existe la posibilidad De que el Newporty Compense su falta de calidad Con un enfoque agresivo Son considerados El equipo más débil No hay que preocuparse Porque mi equipo Es capaz de soportar La competencia Y vamos a jugar Esta final para ganar Al afectar a tus Sus tácticas El partido que se viene Contra el Portsmouth El comentario es que El Newporty Es el equipo No sé qué El equipo gran Bueno Nosotros estamos preparados Hemos entrenado Muy duro Para esta final Y no vamos a perder Bajo ningún punto de vista En este último tiempo Tu equipo viene produciendo Resultados Y parejo Como DT ¿Cómo reaccionaste A este rendimiento? Pues Solo puedo decir Que confío en mis jugadores Que sé perfectamente Que van a ganar esta final Y que vamos a salir campeones Gracias Los quiero mucho Los veo en el En Wembley Stadium Para la final Chao Bueno Acá hacemos Lo que siempre hacemos Pero Acá lo que es Acá nosotros Hemos jugado partidos De cuatro minutos Por eso vamos a poner Cinco Dificultades Profesional Y así queda Todo lo demás Despejado Una M Una media Más Nada Y las camisetas ¿Cuál es ¿Cuál es el otro? Ah la original Asumo que es esta Así que Blanca Y Todo lo demás Saben A mi a veces Me encantaría Tener Una camiseta De los Junior Fútbol Club Porque Se puede hacer esto Pero El problema es que Asumo que para hacer Estas cosas Uno tiene que ir A la empresa De la camiseta Tipo Adidas Y que te la creen Desde cero Eso puede tomar Varios días Y obviamente No es barato Y como Y aunque tengo plata Yo no tengo No sé Millones de dólares Por eso es algo Que en los futuros Modos carrera De clubes creados Que yo haga Nunca tenga Lamentablemente Yo estoy seguro De que a alguien Le gustaría Verme Tener una camiseta Como hacen otros Youtubers Pero no Pero bueno Nada más para discutir Porque tenemos Una final Que jugar X Haznos los honores Gracias X Qué lujito Tendremos con la figura De hoy Acá lo vemos En Gonoto Cuatro goles En la Papá En el Trophy Y es el Golador Uf 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 Ahí tenemos A George Haza En el estadio Más delante De toda Inglaterra Se va a jugar La final De la Papá John Johnny Trophy John Soy John No sé Ah Ese es el Trofeo Sin duda Y venimos de una buena Campaña Le ganamos Al Rottenham Y al Peter Porow Y ellos le ganaron Al Burton Albion Y a ese otro club Que no sé cuál es Así que nada mal Es el momento donde van a tener que dejarse todo el trabajo semanal impresionante por parte de los dos Y fíjate Fernando las hinchadas están enloquecidos esperando que ya comience este partido Y así es Y así es Muy bien Y ahí tenemos la formación del Newport County Que nadie Javi Bollé Ah Bollé Yo pensé que era el argentino Lucas Bollé Me puse nervioso Pero bueno Señores A jugar La final Muy bien Empieza el partido Vamos 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 Papá John Trophy Ahí vamos Uy el pase Portón Para Garnacho Vamos Garnacho Vamos Garnacho Vamos Garnacho Garnacho Centro Ay no Hankook Hankook Lámbra Lámbra Por el carrito Gol 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 De los Junior Los Juniors Juniors Los Junardos Es como Buen ardo Junardos Pero Mejor decirles Juniors Están ganando Gol De Nicolás Harriton Este Me pase A él Que lo hizo Aunque No lo veo Del todo Pero Muy bien Harriton 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 Muy bien Y es que Seguimos Con el partido Uno a cero Horrible El pase Hay que estar más atento Se corta Taira Mala Jugada Venga Nacho Ay no 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 La puta Que me Repario Sanala Hijo De Remil Puta Y Las tribunas Esflotan De alegría Y otra vez Vuelven a creer En las esperanzas Y acá Vemos de nuevo Cómo logra Vencer al defensor Pues la verdad Que la podía haber colocado Pero Siempre Prefiro Patear fuerte Y ahí vemos las consecuencias Qué lindo gol Que fuerte Si, si Bien Bien en golos Muy bien Muy bien Está avanzando Para marcar un golazo Uy no Nada La puta madre Uy gracias La verdad El taco Para Borton Vamos Como notó Ay no Era un taco Perfecto Para Harry No No Con este Si, vato Nos vamos Con ellos Al descanso Bueno Y qué tal Si vamos Con el Bueno Bueno Estamos Empatados a uno Voy a poner Ultra ofensiva Y antes de que pase cualquier cosa La voy a modificar Para que quede así Vamos 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 ¿A quién? Ah Al ámbulo La molestaron Claro Con la última Con la última patada Uy Esto no sé Si fue fingido O un choque Bien Matheus No 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 Vienen Tengo noto El toque Bien Si Bien 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 Si Si Pega Le Goal 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 A Lambert le voy a poner a Geo ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Y la alegría de Joaquín Fler Que sigue vivo 5 goles en 6 partidos ¿El goleador? Sí Upa Upa Centro directo para Bor Uy, esa jugada Por favor, decime que entra Decime ¡No, no, no, no! ¡Se distrae! ¡Gooooool! Menos mal que no me distraje ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! La jugada que hace con Harrenton Espectacular y era un pique perfecto Para él, pero nada Fue perfecto para que él anotara Es lo que estaba por sacar a Borton Pero ahora no lo saco, no No, 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 no No lo saco nada A Hankook, que es el que voy a sacar por Ryan Que no puede poner Que le sale malísima esa posición Queda ahí y jale Bueno Bueno Queda mejor así Ryan puede soportar el medio centro ofensivo Y Harrenton también Así que Queda así el partido 3 a 1 Así que creo que esto está liquidado Pero no voy a irme de este partido Quiero celebrarlo Dan el título con ustedes ¡Ay! ¡Ay! Dale Matheus Despejá Y cha Cha Nos vamos directo al resultado Va a pegar todo lo que pueda No quiero que me amarquen No ¡No! ¡Ay Dios Matheus! ¡Señores! ¡Lo logramos! ¡Campeones de la Papanioris Trophy! Primer título oficial con los juniors Y ahí salen los suplentes ¡Qué buena celebración la de los suplentes! Bueno Empezamos a ganar dos señoras y señores Nos empataron En gonoto Marcó el segundo Y Borto en los líquidos Ahí aparece abrazándose con Hassan Su capitán Señoras y señores Ganamos la Papanioris Trophy Este torneo que se juega entre Los equipos de tercera y cuarta división Y que existe desde mediados de los años 80 Van todos los jugadores a levantarlo George Hassan no lo levantará Porque como lo sacamos Ahí se ve una muy linda banca No sé por qué Decía Como a Hassan no sacamos No podrá levantar este título Porque Procter entró por él Así que Bueno Él levantará el título Pero aún así Los juniors Son los campeones de la Papanioris Trophy Primer título en su creación Hace menos de un año ¡Campeones! ¡Qué bien esto! Muy, muy bien Señores Muy bien ¡Ay! ¡Qué relajante se siente tener un título! ¡Sí, sí! ¡Fakiu para todos! ¡Hijos de puta! Y acá están Son las campeonas Jugaron con todos Se esforzaron Al máximo Durante toda la competencia Ahí van los jugadores A abrazarse Van con la copa Van gritando Celebrando Que ya tienen un título En las vitrinas De los juniors Y que Pueden quedárselo Fue duro el partido ¿Eh? Fue duro Bueno Ya está Nos vamos a la entrevista Post partido 11 tiros Siguero Hició el Newport Conti 14 tiros Nosotros ¡Wow! Estuvieron duros ¿Eh? Pero igual Ya ganamos La Papayones Trophy Este torneo Que se juega Entre equipos De tercera Que fue revisión Del Fútbol de Vida Muy bien Todos quedaron Impresionados Con el nivel De confianza Que demostraron Tener estos muchachos ¿Se esperaban Conseguir una victoria Tan clara Sobre el Newport Conti En la etapa final? Claro que lo esperaba Estaba seguro De que íbamos a ganar Este campeonato Lo ganamos Y somos campeones Parece que El estilo Del juego Que adoptó Tu equipo Para este partido Fue bastante agresivo ¿Qué nos puedes decir? Pues sí La verdad es que Sí Fue bastante Bastante agresivo Porque queríamos mejorar Queríamos ser muy duros Y queríamos meterle Mucha presión Una victoria cómoda Luego de los tres goles De los Junior Fútbol Club ¿Crees que el partido Podría haber terminado De otra forma? Puede ser La verdad A mí me hubiera gustado Ganar por otro gol Pero al final No se pudo Y al final ganamos Eso es lo que importa Adiós Bueno Ya tenemos Un título Finalmente Previo del torneo 116.000 euros Títulos Raro Me esperaba más Me esperaba Un millón Bueno no Un millón No Eso es Pero me esperaba más Pero bueno En la carrera Ya están los títulos Ese título de liga Es la cuarta división Y el título De partidos locales Es la copa Es la copa Que ganamos Uff Logramos lo nuestro Acá eh Somos campeones Bueno Ahora tenemos Este partido Que lo voy a simular Porque no tengo tiempo De jugar otro O bueno Más o menos Tengo Pero igual Este partido Lo voy a simular Estamos cerca De terminar La temporada Próximos Así que tenemos Que prepararnos Bueno Estamos a 6 puntos Del Peterborough Y en la Y tenemos Y el Witchdown Anda lejos No voy a ir A la conferencia Yo creo Que con el equipo Titular Podemos ganar O sea No hay ningún problema Muy bien Menos Pagal Pensé que íbamos a perder Goles de Garnacho Y Anderson Bueno Esta victoria Bien clara De 2 a 0 Nos deja A cuantos A Uy Jugó el Sucho También Y otra vez ganó Estamos a 6 puntos Bueno Bueno Superar a estos desgraciados Va a ser más difícil De lo que pensé Bueno Vamos a dar vuelta Al calendario Para adelantarnos Así que viene Lo tenemos bien El campeonato Ya ganamos El único título Que necesitábamos Así que no hay problema Eh ¿Cómo va El equipo? Ya Contentos Las estadísticas Indican que Todos han estado Jugando un montón De partidos Cada uno Marcando sus goles El goleador De todos Es Engonotto Que llegó hace Media temporada Y cuando el goleador Estaba haciendo Los goleadores Estaban siendo Hale Y Garracho Ya está Se necesitan Perdió media Hale Si perdió media Parece que Ya está empezando A perder Parece que Se están logrando avances En sus planes Borton Está por llegar A 68 Ryan No parece muy lejos De 67 Moncour Va a llegar A 66 A pesar de la edad Harrington Ya tiene 67 Va bastante bien Anduin Sigue con sus 11 puntos No ha subido más Tanto que O Como Hank Van bien Al igual que Lambert Y que pasó Con el plan De Sergio Vermite Mediocampista 17 semanas Que quedan Yo pensaba Que le quedaba bien Este no se Normal Bien Acosta Le va bien Va bastante preparado Los jugadores Están perfectos Igual Bien Rosa Va bastante Normal Y los arqueros Perfectos Ok Vuelvo al equipo titular Para jugar este partido Contra el Flipwood Que está Bueno Este si es difícil Este está cuarto Pero bueno Este si no lo puedo jugar Este lo voy a jugar Con ustedes Pero eso va a suceder En el próximo capítulo Así que espero Que les haya gustado A todos este capítulo Tanto como a mi Dejen like Suscríbanse Y activen la campanita Para no perdonar El nuevo contenido Ya somos campeones De la Papayoni's Trophy Espero que Estén disfrutando Esta serie Por favor Vayan a ver Estos capítulos Por favor Se los pido Quiero que lo hagan Así me ayudan muchísimo Y los veo En un próximo video Chau chau